Muy buenas gente, sed bienvenidos a 7 days to die Bueno gente, comenzamos, nuevo capítulo de 7 days to die Yo quiero ir de copiloto, pero con quien Bienvenidos a todos, vamos a hablar primero al que normalmente está menos Chorbo, muy buenas, que vas de copiloto Yo aquí perfectamente, de acompañante, ya ves Copiloto total, conduciendo Martín, bienvenido Martín Buena, buena Miguel, acá Ya, es que pintaza que tenéis, loco, impresionante documento Y por ahí a lo lejos tenemos a Carlos, que va a ser el conductor Para aquí, para mí, vale, me monto por aquí directamente Y vamos a empezar el capítulo, que os parece, entregando Espérate, voy a cerrar la puerta, Carlos, dame un segundo Cerramos esto, verificamos que esto nos lo dejamos cerrado Que nos lo dejamos la puerta abierta Y nos vamos a entregar la misión de infestación que hicimos en el pasado capítulo Dale, 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 patilla, Carlos Carrerita hasta el trader Y bueno, pues hoy capítulo, se puede decir que hoy es el primer capítulo de grabación, no de directo Que grabamos estando los cuatro Me lo has dejado pasar ahí, eh, Carlos Eres un señor, eh, Carlos Pues es ahí, hostia, no, que grande Bueno, pues eso, el primer capítulo de grabación en el que estamos los cuatro Y yo tengo unas ganas de tener el cuatro por cuatro Para ir los cuatro, increíble Ah, eso va a estar espectacular Bueno, conjunto de revistas Voy a pillar y directamente voy a ver Bueno, inventario no lo voy a mirar ahora Ir reentregando vosotros misiones Tendréis que entregar tú, Martín, supongo Dos de revistas médicas, las de semillas tenemos Y dos de explosivos Hemos aprendido las granadas de contacto Digo porque me las estabas pidiendo y no podíamos hacerlas hasta ahora nosotros No, te la puedo creer Primero toma esto, Iker Granada de contacto podemos hacer ahora, buenísimo Vale, ¿qué te ha salido? ¿Va? Dame fichitas, bien, bien, bien Y me acabo de tocar seminario de escopetas Vamos Me acaban de dar dos Vamos ¡Oh, qué bueno, Martín! ¡Qué bueno! Yo puedo hacer la escopeta automática de calidad 1 Escopeta automática Gran cambio, gran cambio Porque hasta ahora habíamos estado rechazando las escopetas de Martín Él lo hacía con toda su buena fe Pero al no tener nosotros, Carlos y yo Bueno, y Chorbo tampoco Pers en escopeta Las escopetas que teníamos hasta ahora Incluyendo la de bombeo Bueno, era un poco así Pero ya la escopeta automática Que veo que te puedes hacer la de nivel 1 ya, ¿no, Martín? Así es Pues esa escopeta Ya es otro tema Aunque no tengas perks Porque a esa escopeta le pones el mod de ampliación de cargador Tal, o sea Y la pones potente Esa Para el directo de mañana Sin falta Hay que hacerlas Hay que intentar hacerlas ¿Vale? Así es ¿Qué es tu problema? Pillamos misión aquí o nos vamos al desierto ¿Qué hacemos? Desierto Desierto, desierto Desierto, bueno, aquí tenemos infestación Pero venga Ya que estamos calentitos Hoy estamos 4 ya con Chorbo Vámonos al desierto Dale por aquí Carlos Dale Candela Dale Candela a la motito Me monto por aquí ¡Venga, go, go, go! Vamos Carrita, pero Pero de verdad ¡Oh, eso es Willy! ¡Carlos, se va al otro lado! ¡Carlos, se va al otro lado! ¡Carlos, no! ¡Carlos! ¡Eso es para el otro lado! ¡Listo para la delantera! La carrera Se fue a la puta mierda Desde el minuto 1 Vamos a ganar con Chorbo No digo nada No digo nada Chorbo, mete un palo en la rueda o algo O frena la moto Que si no, tiene gracia Pero si ya se pesó pluma, ¿no? Es que ya pesó poco No, no, Carlos Nos han dado esta vez Para el pelo, ¿eh? Sí, omisión total Te voy a decir una cosa, Martín Yo un poquito Por respeto Y por No sé Por un poco Por deportividad Frenaría un poco Frenaría un poco Y luego ya ¡La no! ¡Uy! La roca Como la he visto, Carlos Se lo he editado Y a los reflejos No, no, no No lo has dado Has metido ahí Pero bien Bueno Y mientras vamos Vamos a mirar Cómo vamos de misiones Gente Ahora que voy de copiloto Voy a ir comentando cosas Relajándome un poco Estamos en 84 puntos De 100 Y cada misión De estas Que ya veis Qué buena racha De misiones llevamos Hoy va a estaquear Hable Para que hoy fallemos Pero cada misión De estas Nos da 4 puntos Entonces nos faltan 16 Para llegar a 100 4 Misiones más De nivel 4 4 Y entramos en tier 5 De misiones Entonces Hasta adelante Hasta adelante Hasta adelante El zorro El zorro El zorro Le meto Le meto Le meto Bien Ahí estamos Bueno venga Voy a pillar misión Rápidamente Y bueno También nos han visto Un tema de la nieve Que para la nieve Para los batidos De zumo De yuca En las gasolineras Se pilla nieve En las máquinas De hielo Digamos Esto me lo dijo El amigo Dorgo Cosa que No me acordaba O no sabía Trabajo En Infestación A 400 metros Del tirón En Pop and Pills Oh que bueno No se si la hemos hecho Y voy a pillar de aquí Con vuestro permiso Voy a ir pillando ya Cositas de estas Ya estoy comprando Cositas de estas Cuando las veo Los precios en los truques Voy a ir comprando Caramelitos Gotas de esas Te interesa Esto se lo voy a comprar Por ejemplo Para chorbo Para que cuando considere necesario Se lo eche Esto para lutear en la horda Voy a ir pillando estas cositas Rompecráneos Bueno Esto ya compraré Cuando me ponga Con el tema de los puños Mega choques Mega choques Repartimos Mega choques En el equipo Y elixires De aprendizaje Del abuelo Me voy a pillar Los que pueda Para la horda Vale Para la siguiente horda Me pillo eso Bueno Me he gastado bastante pasta Gente Pero ya vamos Teniendo más pasta Y bueno Creo que merece la pena Carlos Te voy a echar Vamos a ver Un megacrash Para un momento crítico Ahora te voy a echar Chorbo Un Uno que Ya me dirás tú Que yo de sigilo Controlo lo que yo te diga Te voy a echar Uno de gatos de encubierto Chorbo Píllate eso Un megacrash Me dio cuatro Este Ojo 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 Cuatro piezas legendarias Eh pues Os voy a decir una cosa Tenemos ya piezas legendarias Para hacernos Los equipos Top De todos Aquí no me salen Pero nos podemos hacer Equipos de nivel Seis Los cuatro Ya eh Lo único ya Sería cuestión De ver si tenemos Materials o no Pero si recordáis Creo Bueno La última vez que lo conté Teníamos Creo que eran Doce Creo que tenías Doce piezas legendarias Luego creo que nos cayeron Algunas más Pero con estas cuatro Al menos Para los equipos De nivel 6 Bueno venga Chorbo Ni de tu sombra Te puedes fiar Ah Da igual Carlos Pilla la otra moto Tú en la Bueno nada Ya está Nos cambiamos la moto Es aquí Venga va Ya está Repartimos todo Hasta las mujeres Venga Vamos Bueno bueno Hay cosas que no Hay cosas que no Tampoco tanto Eh vete a gasolina Carlos Izquierda Vamos a probar Lo del hielo Y gasolina Izquierda Gasolina Izquierda Antes de ir a la misión Vamos a probar ¿Aquí? ¿Aquí? Justo aquí Pasan gas A ver si Metiéndole de trinquete A la máquina de hielo Esta gasolina Tendrá máquina de hielo Cuidado Si tiene corriente Sí Sí Máquina de hielo Esto es lo que me comentó El amigo Dorgo Que metiéndole aquí Bueno Dime si cae Era para ver si cae nieve Cinco Sí, sí A ti te ha caído algo de nieve Martín Te cayó Todo esto Para que veamos aquí el loot Once de nieve Claro Esto Estábamos hablando del tema De los batidos de zumo de yuca Que claro Un batido de zumo de yuca Hombre Me puedo hacer once batidos de zumo de yuca Quiero decir Cada uno lleva uno Pues ni tan mal Para los primeros batidos de zumo de yuca Antes de que nosotros vayamos a la nieve Oye pues con la coña Con la coña De haber desmontado Una máquina de hielo Nos podemos hacer once batidos de zumo de yuca Con la tontería Porque Recordemos que en el huerto Ya plantamos yucas Ya plantamos moras Que por cierto Yo creo que estará en breve para recoger Ya tenemos el equipo hecho Un entero de De granjero Y estamos en la misión Pop and pills Infestación de nivel cuatro Al lío Armas cargadas Pero ¿Estáis? No estáis Intentando ahorrar munición Dentro de lo Dentro de lo posible Vale chavales Go Vamos Aquí sí que se lía Aquí se lía gorda Por el techo Aquí se lía gorda Por el techo No, no Martín Martín No empiezas Martín No empiezas con la metrallita Directamente Que luego Nos las vemos Y nos anestesiamos Con la munición Cuidado Vamos a intentar ir A cuerpo A cuerpo Y si nos vemos Sobrepasados Que luego Que si No luego El latón Ojito Gritón afuera Gritón afuera En serio Si tío Dos gritonas Hostia puta Vale Se nos va a liar Se nos va a liar Vamos Vamos a por ellas A muerte Rápido 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 Vale Gritón afuera Torbo Buenísimo Buenísimo Porque lo has dicho Muy rápido Y yo no lo había oído Hombre Eso Es característico Buenísimo El sonido ese Que queda grabado En la cabeza Si pero yo no lo he oído Yo Yo no lo había oído O sea Sé perfectamente El ruido que hacen Pero no No lo había oído Ya tenemos Un insecto Sentido Desabuchado Os voy a ir mandando Zombies hacia allí Os voy mandando Zombies hacia allí Venga va Os voy mandando Vamos Bueno Primera Primera Eh Oleada Ha salido Muy muy bien Estupendo Estupendo Uff Pero Porque Porque hemos andado Bastante rápidos Y no sé ni si han llegado Ha gritado Creo que una de ellas Solo Me parece Si se movieron Se movieron muchachos A ver Han venido Pero Poco han venido tantos A ver Aquí tenemos dos De guerra táctica Que es tema de metralletas En 29 Una de vehículos Que últimamente Va bastante lento El tema de vehículos Dos de revistas médicas Carlos Tengo para ti Una Un par de ellas De Pistoleo Carlos 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 Es el amarillo Estáis looteando todo ¿No? Si Si Gracias Chavales Aquí ¿Qué más? Por favor Pillo esto Botas de comando Botas de comando Armadura mendiana Puedo hacer pistolas De calidad De 6 Bien El tema Es ese Que No sé si merece la pena Las de nivel 6 ¿Vosotros Que opináis? Siempre cuando No sea No tengo idea Siempre cuando No sea el top Quédate cuenta Que las piezas Legendarias Están caras Las piezas Legendarias No salen fácil Te regalé 4 recién Y me estás Te estás quejando Ya haremos una Ya haremos Pero quiere decir Que hay que ir ahorrando Porque Claro Luego Cuando lleguemos Todos A todas las armas De Imagínate Cuando lleguemos Yo que sé Cuando llegues A la SMG Todos vamos a querer La SMG De nivel 6 Todos Cuando lleguemos A la M60 Todos vamos a querer La M60 De nivel 4 ¿Me explico? Todos vamos a querer Todas las armas Carlos Como nosotros Ahora mismo Llevamos ya Que nos hemos hecho La porra eléctrica De nivel 6 Por ejemplo Sí Porra eléctrica Que llevamos La porra de aturdimiento Porra de aturdimiento Esta que llevamos Piezas legendarias Entonces Nosotros En otras armas Hemos bastado ya Yo esperaría La SMG Sí Yo creo que Las piezas legendarias Hay que ir Al menos En la que estamos 4 personas Hay que ir Dosificándolas Porque Solo en la ropa Ya nos vamos a gastar 16 Claro Igual en single player Te sobra Yo no estoy matando Yo zombie Estoy lukeando Y hablando Muy bien Voy a callar A ver si me ha tocado Están toreando Carlos Están toreando Sí Bueno Yo creo Carlos Que con estas Porras De nivel 6 No te voy a decir Que vamos Sobraos Pero Se nota Se nota Se nota Que Yo sabes Lo que creo Que he notado Carlos La última perk Que pillé De tema médico Que no sé Si tú la tienes Pillada La de Sí la tengo La de eutanasia La tienes pillada Ah la eutanasia No No la conozco En tema médico La última perk De todas Si te metes ahí Pone una Que es médico Entonces Las tres primeras Aumentan la sanación Digamos Y luego La última Es importante Porque te mete Un 10% De muerte instantánea Y se nota Oh Está bueno Se nota Yo lo estoy notando Porque de vez en cuando Boom Le mete un porraz A uno Es muerte instantánea Se nota Ya que nuestra porra Tiene muy poquito daño Pero Sobre todo El rollo De nuestra build Carlos Cuando tengamos Las torretas Robóticas Esas chetas Cuando tengamos Las de nivel 6 Potentes La movida Es Te digo porque Igual no lo sabes Carlos Si lo sabes Me Dime Me callas Es ir poniendo Torretas en el suelo Tú pones Imagínate Varias torretas En el suelo Que van a ir disparando Un poco a lo loco A los objetivos que vengan Y con el aturdimiento De la porra Los vas Mandando a donde Tienes las torretas O sea Tú te pones En posición defensiva Les mandas A donde tienes las torretas Y las torretas Que has colocado en el suelo Se encargan De reventarlos A todos Pero claro Para hacer eso Y que sea efectivo Hay que esperar A tener todos Los puntos a tope Porque si no Ya te digo yo Que no compensa Aquí por cierto Tenemos a uno pegando Aquí tenemos a uno pegando Que no me gusta un pelo Voy a poner esto Voy a romper una puerta Porque no me gusta Tener aquí a uno A uno así Buenísimo Que no esté aquí Gritando Y yo Con esto de que voy hablando Voy totalmente perdido Pero aquí hay una subida vertical ¿Será por aquí? Y hay un sótano también Creo ¿Dónde? Había unas escaleras Para abajo Vale Y pues No sé Y vamos ahora Ay sí sí Me acuerdo Me acuerdo Estuvimos en este poi Ay aquí se lía Subir todos Subir todos Aquí se lía Sí acá se lía mal Se nos lió gorda Se nos lió gorda Aquí cuando vivimos Otra vez Pero claro Se nos lió Porque igual vino Alguna gritona abajo No vale 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 Me acuerdo Me acuerdo Bueno me acuerdo Me acuerdo Que alguien de nosotros No sé quién fue Alguien bajó Y no Alguien subió Yo subí Pero alguien de nosotros No sé si fue Carlos O quién Bajó Esto es claro Se nos lió gordísima Porque hicimos los dos pulls A la vez Y claro Empezamos Los de arriba A un pa' abajo Y los de abajo A un pa' arriba Y se nos juntaron Los dos pulls Que se lía gordísimo Como ahora más o menos No 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 Nada que ver Ahora vamos de puta madre Ahora vamos Ahora vamos Te digo entre los Aquí arriba Tengo aquí Entre los cuatro Entre los cuatro Chorbo Vamos Muy bien Yo creo Tranquilo Carlos Tranquilo 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 Carlos Tranquilo No me mataron Me mataron Me lo he puesto Tranquilo Se me viene del humo Todo Dios Hay que No 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 Si tengo la matrasita Pues la necesito Sí 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 Hay que dar prioridad Dejate de joder Tío Morir dos capítulos Pobre Pobre Carlos Tío Carlos En estos momentos Te daría mi vida Te la cambiaría Si pudiese No no Tío sentido No tío No tío No puede ser Los dos capítulos Los morís Ninguna de dos misiones Hay que darle Mucha más prioridad La prioridad principal Es la supervivencia O sea No importa hacer menos daño Pero lo que hay que intentar Es sobrevivir Moverse mucho más O sea El rollo ese Esto ya es el loot final ¿Has muerto? Carlos No 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 Sí te he muerto Sí no Pero quiero decir Que todavía queda Poi En la parte de abajo Todavía queda Poi Antibióticos Antibióticos Acabamos de aprender A craftear los antibióticos Por lo que veo Los antibióticos estos Es para curar infecciones Vale Buenísimo Buenísimo Ya podemos hacer antibióticos A ver Otra medicina Pillo esto Esto La caja De infestación Vale Martín Píllatelo tú Que yo voy a tope de inventario Píllatelo tú Y nos queda el puntito abajo ¿Has recuperado Carlos todo? Sí Sí Me he quedado un poco de bajón Carlos No Eso me quedo re caliente Pensaba que teníamos la situación controlada Yo la verdad es que estaba confiado Pero claro Estaba confiado porque Estaba todo el Todo el pool en otro sitio A ver Estoy ya intentando bajar ¿Vale? Tengo aquí a uno Voy a romper una puerta Hostia Me he notado por detrás Loco ¿Dónde has salido este? Está solo abajo Creo que está solo abajo Dime Sí, sí Yo estoy bajando Por la escalera que hemos subido Lo que no sé Es dónde está el pool Sorbo Si tú sabes decirme Por dónde He oído un perro Juraría Sí, sí, sí Lo mató Martín Ah, vale ¿Dónde estaba el sótano? Por la forma Sí, por la forma Ah, por aquí Ah, por aquí Perdí vida Sí ¿Cómo que perdiste vida? Sí, recién no sé ¿Con qué? Pues no había nadie Ah, te habrás pinchado Había pinchos ahí detrás Te habrás pinchado Sí Ah, capaz que pinchas Sí Mesa de química, tío Necesitamos una mesa de química Ahora que la veo aquí Eso sí No hay Y pulsa aquí Tío, prácticamente Poca hostia Poca hostia Poca hostia Veo esto que está muy tranquilo Esto por cierto Estos de aquí Estos me dan latón Si yo quito esto ¿Esto me da latón? No Esto no me da latón Que por ejemplo Esto Estas manillas de aquí Estas sí que dan latón Fijaros el latón Estas sí que dan latón Que por cierto Lo de las puertas Tampoco es que nos estemos Acordando mucho De De hacerlo Hay que acordarse De meterle hachazo A las puertas De madera Esto está Perfecto Saque un poquito De gasofa Que no me entra Pues voy a tirar ¿Qué tiro? ¿El sándwich? ¿Moso? Y este Estos no estará Ya prácticamente Ah sí La misión ya está Pues Nos da tiempo Perfectamente A otra misión Está Bien Y esto tiene salida Por aquí ¿Qué se supone? ¿Que hay que salir Poniendo bloques? Voy a poner Unas escadritas ahí ¿Vale? Va a salir Una Igual con poner Un par de ellas Donde pueda Ahí Creo que con esas Salimos ¿No? Uy Nos caemos Mira va Aquí estamos jugando Ahí Aparecemos Ya estamos Ya estamos Pues venga Nos vamos de aquí A entregar la quest Y Falta el loot aquí El loot Ah falta loot Ah sí 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 Cierto 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 Abrimos esto Y tenemos Por aquí Otro matraz Creo que ya es el quinto Pues Que alguien pille Bueno la pluma Hasta la voy a tirar Y no sé Qué más Podría Yo estoy a tope También Igual tenemos que ir Un momento A los A los contenedores Carlos Pilla tú De arriba ¿Estás aquí conmigo? Pilla de arriba Carlos Un botiquín Que hay A mí no me entra Tú creo que tenías Alguno para stackearlo Y ¿Cómo salimos? Sí ¿Cómo salimos de aquí? Chorbo Estás por la puerta ¿Por dónde hemos venido? Si no hay una salida Si un poco más What the fuck ¿Y esto? ¿Y esto de aquí? ¿Tope escondido? ¿Semillas? Que no estaría mal ¿Eh tú? Y ahora me las semillas No tengo nada ¿Qué tendría que tirar? Es que al final Tío Te llenas de historias De mierdas Hay huesos Huesos fuera Venga va Hay muchas cosas Hay más movidas allí ¿He abierto una trampilla? ¿Ahí? A ver qué hay Que nunca sabes Lo que te puedes encontrar Yuca Bueno me lo llevo A ver Comimos un poquito Y vamos al trader ¡Venga Carlos! Dale candela al trader El conductor me ha dejado Aquí en Te ha dejado tirado Y además creo que yo Mientras me lleva Carlos Ah Mientras me llevas Tampoco puedo ir comiendo Ni aunque vaya de copiloto Bueno Carlos En esta misión Que vamos a hacer ahora La prioridad Equipo La prioridad fundamental Es que Carlos Sobreviva ¿Eh? Para un poco Carlos Aquí Vamos a dejar aquí En nuestros contenedores Todo el tema En el que pilléis Luego ya organizaremos Que si no Con el inventario y uno No vamos a ningún lado ¡Venga Carlos! Monta Monta que te llevo Monta ahí Te llevo de aquí a ahí No me pidas más Venga ahí lo tenemos De rapaje Y Al trader Vamos A ver Que recompensa Nos da el bueno de go Munición Matraganzúa Más munición Pues munición Voy a pillar munición perforante 40 de munición perforante Voy a pillar Y pillamos la siguiente ¿Qué pillamos? Otra infestación Chavales Otra infestación Pillamos Yo creo que son más calentitas ¿No? En general Sí, sí Te voy a morir Yo creo que Yo te he morido Constantemente Déjate No, a ver Para un poco Para un poco Lo que acabamos de hacer Era un pop and pills Era sí Pop and pills Es que me vuelve a dar Otra misión de infestación En el pop and pills Como sea el mismo boy Me puede llegar a dar Va a ser el mismo boy Va a ser el mismo En otro lugar quizás Y sí No, capaz que sea en otro lugar Pero el boy es el mismo Pues no vamos a hacer Dos veces el mismo Ni aunque sea en otro lugar ¿No? Tenemos Busca y limpia 400 metros Eliminar Pues ¿Qué preferir? ¿De eliminar o de buscar? Eliminar De eliminar tenemos una 300 metros Aquí al lado En Fort Camo Pues no sé si Es que igual también lo hemos hecho Fort Camo Un fuerte hicimos Pero es que hay muchos diferentes Venga Un fuerte de esos De rollo De rollo guerra Aquí había pillado Sí, de aquí ya había pillado cositas La dinero La dinerito Voy a pillar más De aprendizaje del abuelo Para la horda Y Y vamos del tirón Hicimos hace varios capítulos Uno de Uno de temas rollo militar ¿Os acordáis? Voy, Carlos Estoy Dale, Candela Pero, claro Uy, casi te llevas a chorro por delante Martín No sé qué estás Esperando Dale, caña Martín ¿Has entregado ya la misión, Martín? Espero, Martín Martín Espero Martín 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 está Out of range Está fuera de rango Ah, perdón, perdón Estaba muteado, joder Ya decía La gallina, Carlos La gallina Hostia Que estaba Estaba dejando loot Pero qué cojones Pero qué acaba de pasar, Carlos Digo Digo La gallina Hay minas Hay minas Pero 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 La gallina La gallina Ha activado La 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 Bueno La La prioridad En este Hoy Es Que Carlos Sobreviva Os lo digo Para todos Exacto Voy a sobrevivir Me voy a cuidar Cuidado Porque La Porra No puedo confiar Siempre Hay que ir con el tema De las vendas A la orden del día O sea Eso Munición Ensen Chorbo Acércate un poquito más Que me marca Que estás ahí Un poquito lejos Modo ninja Igual es que no te detecta Ni el juego Loco A Chorbo No le detecta Ni la ambición Venga Go Empezamos Derecha Izquierda Buena Rush Vamos a empezar Suave Cuerpo a cuerpo Lo que podamos Qué linda ¿Ves? Es que Carlos Es que Carlos No puede Es superior a él Carlos Va pa'lante Como Como un Como un Como un Javate Carlos Esa es una venda Carlos Sí, sí Ya lo voy Carlos En breve En breve Carlos Te voy a hacer Una armadura De tanque Porque Lo del tema Tanqueo Lo llevas en la sangre Sí Lo llevas en la sangre Es algo Que te puede Te puede Tanqueo a Carlos Le mola No Dejando la porra Es una joda Mira todo el palo Que le doy Para matarlo No Tienes que pillarte Eutanasia Carlos Cuando puedas Tienes que pillarte Eutanasia Que se nota Madre de Dios Pero es que sí Que es verdad Que hay algunos Hay algunos Tío Que no mueren Ni pa' Dios Venga A ver Vamos a ir looteando Aquí el rendimiento Se me ha ido Un poquito Al carajo Un momento Ah Gritona No No Gritona Tras Cuidado Vale 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 Lo tenemos Lo tenemos No ha gritao Yo creo que sí Si ha gritado Si ha gritado Otra gritona No me jodas ¿Dónde? ¿Por qué zona? Acá afuera No la veo No la veo No la veo No la veo Sí, pero ha gritao Sí, pero ha gritao De su madre Que gritó Que gritó Mira todo lo que viene Cuidao 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 Atentos Atentos A ver Echaros venda Cargar armas Carlos Esta te venda En prevención Mira este flipao Mira este flipao Vigilar la estamina también Vigilar la estamina también Mira El terror buenísimo El terror buenísimo Me encanta Me encanta la técnica Niñito Perro, perro Perro, ¿dónde? ¿Dónde? Abajo, abajo Vale Además es que no Perro, perro, perro Vale, vale Le veo, le veo Le veo Vamos, vamos Vamos, vamos Lo tenemos Vamos, vamos Vamos bien ya chavales Vamos bien Vamos muy bien Con razón Que tal Gritona No sé si había Una Si ha venido Una o dos Creo que dos Dos Creo que dos Dos, dos, dos Y mínimo Y mínimo Una ha gritar O sea que Sí Y hemos defendido Como jabatos O sea que Muy bien, ¿eh? Vamos a terminar La zona De asco Voy a jugar Una mochila ¡Hostia! Cuidado, cuidado Bien, bien, bien Formigonera Uno de fraguas Estupendo En 48 de 75 Joder, la mesa de química Chaval ¿Cuánto queda para la mesa de química? Mesa de química Estación química Dos revistas Para la estación química Y ya sabéis lo que viene En cuanto tengamos la Estación química, ¿no? No, no sé Una estación química Pues el farmeo Del esquisto bituminoso Porque es cuando Vamos a poder Craftearnos la gasolina Bueno, a ver Eso es lo que no me acuerdo ¿La gasolina Se hace con solo esquisto Bituminoso O se hace con esquisto Y otra cosa? Creo que solo Solo esquisto Solo esquisto Solo esquisto Incluso en la mesa de química Podemos hacer Las pilas de bidones De gasolina Que esas pilas El tema de bidones Y tal, crafteo Se aprende por vehículos O sea, una cosa es Donde lo haces Y otra cosa es Por qué rama lo aprendes Cuidado ahí Martín Ahí viene peña Ahí sale tema Sale tema Cuando me digan Toco botoncito Dale, dale Dale al botoncito Y lo vemos Dale Listo Ahí está Por aquí Oh yeah Oh yeah Torvo, ¿qué tal vas? Que no se te oye Ahí está Dale Cuidado Carlos Salí, salí, salí Carlos Dejáis Dejáis alguna cosilla Por ahí Hay que ir a A repasar Sí, 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 sí Eso viene muy bien Ir repasando Voy a hacer antes de bajar Si os parece Aquí hay un par de zombirulos Fuera En lo que es la Zona En el perímetro Los voy a hacer ¿Vale? Antes de bajar Hay bastantes zombis aquí No sé si están muertos Afuera, afuera, afuera Vamos afuera Están vivos todos estos Hay mogollón, ¿eh? Qué puta Me he liado yo solo Me he liado yo solo Me he liado yo solo Que salgas Cuidao, cuidao, cuidao Que había muchos, ¿eh? No pensaba que había tantos No, ha sido fallo mío No pensaba que había tantos Había un puto huevo Cuidao, cuidao, cuidao Cuau Que nos ha liado, que nos ha liado Que nos ha liado Vale, cuidao, ¿eh? Vigilar ahora, ¿eh? Vigilar Vale, vale Este, ¿por qué no corre? ¿Por qué no corre? Le rompí la gamba Ah, amigos El motor de vehículos Muy bien El, ¿viste? El mod Iker Que tiene las tres balas Eh, sí, sí Ah, el de mutilar Le pillas en la gamba Vale, el de mutilar Sí, sí, sí Carlos, por favor Ves que ahí yo no puede correr Que ahí yo no puede correr, ¿ve? Vos le das dos escopetazos en la gamba Y ya no corren Hostias, pues es muy buen mod Sí, sí, el de mutilar Ya sé cuál dices El de mutilación Y este El que tiene las tres balitas Sí, sí, sí Tenemos alguno Igual ese es el que has pillado En base Sí, sí Lo haré en base No lo puedo craftear todavía Pues Casi la lío yo Bueno, casi no La he liado Pero hemos salvado bastante la situación Porque claro Pensaba que había solo un par de Irradiados aquí en el borde Y he dicho Va, los voy haciendo Pero de repente han salido tropecientos Y no sé si nos han juntado Con los que había abajo Ahí a este le ha caído la eutanasia No, sí Sí le ha caído, sí Y lo de abajo Claro, lo de abajo no lo habéis hecho Porque habéis subido a ayudarme, ¿no? Básicamente Tómate un montón abajo Hasta que se rompieron la puerta Y tuve que correr Como el No es más cobarde Vale, todo queda de vehículos Bien, bien, bien Estupendo O sea que Está medianamente limpio Tres revistas más de vehículos Nos ponemos en 67 Y aquí una perk de cazador de lanzas Que nos dice Cuida tu lanza Y ella te cuidará a ti Las lanzas se degradan un 20% más lentamente Hombre, Carlos Como tú fuiste por tema de lanzas Esta léetela tú Aunque no es lo tuyo ahora Pero ya que empezaste con aquello Pues te la daré Y total Es una perk No la vamos a usar ninguno Realmente Creo yo Aquí hay puma O tigres o algo de esto Aquí abajo está todo el loot ¿Estás abajo ya, Carlos? Sí ¿Qué has dicho, Chorbo? Aquí hay un puma O algo fuera Un gatito grande Ah, sí Qué bueno tú Míralo Y a dónde se me ha ido, loco Ah, le ha reventado la mina Buenísimo Voy a sacarle la carne No, no, no Aquí estaré dentro del pollo Ah, sí Ya estamos en volver al vendedor Sí Amigo Ya estamos en volver al vendedor Ah, y no me entra Pues ya está Eh, Carlos Te has hecho todo abajo tú solo O me lo he perdido yo Mira, yo maté un montón, tío Por lo menos 10 o 12 maté Madre de Dios Sí, sí, sí Yo aquí ni he bajado ¿Y dónde está el loot? Acá Donde estamos nosotros Lo voy Pues A ver Muy importante Que hayamos sacado en este capítulo Sobre todo el tema de la escopeta Eh Para poder hacernos la escopeta automática Eh Estamos bastante cerca del tema de Eh De vehículos del 4x4 Bastante Bueno, nos estamos acercando ¿Perdona? What the fuck ¿En qué momento? Si nos podemos hacer el 4x4 ya Oh, qué bueno Ah ¿Qué es? Para, 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 para Bueno, para, vale, vale Para, para, para Perdón, 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 perdón Claro Ah El 4x4 Es cojonudo El cojonudo Porque el 4x4 Te permite hacerlo Pero No Nos podemos hacer Los accesorios Para el 4x4 Por lo tanto No puedes craftearlo Ni el chasis Pero Solo nos quedan Tres revistas Para el 4x4 Tres revistas No habrá caído Alguna revista De vehículos Por ahí, ¿no? Acá hay una Tengo revistas Para ti Acá hay una revista A ver, a ver, a ver Guerra táctica Yo tengo revista Paneta tecnológico Vale Cocina bien Armados a los dientes Eso no, ¿no? El armado a los dientes Que se le haré a otro Tengo algún para ti Especial Tralletas Que perro Se lo voy a scrapear No quiero ni verlo Eso Cuando tenga los de acero Cuando tenga los de acero De nivel 6 máximo Y tenga todas las pers Que estemos chetos Lo probaré Por ir a puños Porque lo dije Pero No Tengo que admitirlo Que me rajé Lo intenté al principio Y tengo que admitirlo Que no Una de vehículos O sea que nos quedan dos Para el 4x4 Aquí Tres de herramientas Que nos ponemos en 73 Herramientas Bueno A ver Esto en mis escopetero Voy a tirar al suelo Las que ya tengo leídas Os las vais leyendo vosotros Hay cableado Dos de cocina Tres de plata Tecnológico Bien Empezamos a subir Carlos Es lo que te digo Estamos ya empezando a subir Las torretas robóticas Que es lo nuestro Ya tenemos la de nivel 2 Las torretas estas Que te digo Que hay que ir desplegando Cuando lleguemos A Tener las torretas automáticas De nivel 6 Que podamos hacernos Cada uno Dos torretas automáticas Porque funcionan Por cada uno de nosotros Funcionan dos Podremos desplegar Esas cuatro torretas Y será el momento No sé qué está ocurriendo Quien hace el clicky clicky ese Yo ¿Cómo haces eso? Perdido Y ya pagando La dios Ah Tía Pensaba que estaba petando El juego O algo Estaba flipando Pues que cuando tengamos eso Nos podremos hacer Con las perks De aquí De intelecto Creador de robótica Con estas cinco perks Aquí teniendo esto a tope Y las torretas robóticas De nivel 6 Ir Yo con dos torretas En el suelo Y él con otras dos Cuatro torretas Pegando a la vez A los títulos Yo creo que eso Será digno de ver Al menos No sé si era Operativo o no Y lo que os he dicho Que tengo que tirar Las revistas al suelo Pero os habéis ido Carlos te tiro aquí Todas revistas Y te lees tú las que Dale O si no ya las dejaré en base Si quieres Ya te las leerás Ya os leeréis las repetidas Y listo Vale pues es de noche Por lo tanto No vamos a poder entregar Ya la misión Y el día 42 Que es mañana Será día de Horda Viernes Y empezaremos Pues con eso En el directo Vale O sea que si os parece Chavales Los cuatro Nos ponemos por aquí Nos maqueamos Una miniatura A los cuatro Que yo creo que es digno No sé si a chorbo Llegaréis a verle o no En la miniatura Yo lo intentaré Y nada más Si os ha gustado el capítulo Darle un buenísimo like Compartirlo con vuestros colegas Y un abrazo Gigante Y de todo corazón A estos pedazos De gigantes Que tenemos en pantalla Y nos vemos En el siguiente gente Chao 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 Chao